Miles de salvadoreños salieron a las calles a marchar en contra del actual gobierno y algunas de sus políticas implementadas recientemente. Fueron tres los puntos de donde partieron dichas protestas. La Universidad de El Salvador, en donde se concentraron estudiantes y sindicatos de los mismos. El Centro Judicial Isidro Menéndez, donde jueces, abogados y sindicatos de trabajadores, también se protestaron. El Parque Cuscatlán, en donde participaron diputados, sindicatos y organizaciones. El punto de encuentro era la Plaza Morazán. En algunos de los recorridos de las diferentes marchas ocurrieron actos vandálicos, quienes dañaron tanto la propiedad pública como privada. Algunos diputados manifestaron su respaldo a las protestas y aseguraron que ellos no habían convocado a la población, sino que ellos mismos habían decidido salir a las calles para expresar su descontento. Hemos venido como ciudadanos a apoyar a nuestra gente, a protestar por un régimen dictatorial que tiene al país postrado en la pobreza, en la miseria, con desempleo, con más inseguridad y sin ninguna esperanza para los jóvenes. Por eso hemos venido a acompañar a nuestro pueblo a la calle, a decirle a este régimen dictatorial que las libertades fundamentales deben rechazar. Bueno, yo creo que es una muestra de que hay amplios sectores del pueblo que están rechazando este gobierno dictatorial y neoliberal. Particularmente la población rechaza la imposición del Bitcoin, el intento de reelección del presidente, el golpe de Estado al sistema judicial, los despidos masivos y el alto costo de la vida. Entonces yo creo que en poco tiempo, nomás tuvo control de la asamblea, este gobierno sacó las uñas y la población ha caído en la cuenta de que estamos ante un gobierno que quiere consolidarse como la peor de las tiranías neoliberales de América Latina. Bueno, creo que las diferentes convocatorias que se hicieron para la marcha de este día justamente tienen banderas de lucha que reivindican derechos de la población en el marco del 15 de septiembre, en el marco del Bicentenario de la Independencia. ¿Qué retos tenemos como país? Creo yo que es la primera pregunta que las organizaciones y quienes convocaron justamente a esta movilización se han hecho. En primer lugar es el rechazo a las acciones del gobierno que han ido en retroceso en materia democrática, también en materia de derechos de todos y todas. Ciudadanos que acudieron a las protestas también expresaron sus demandas y lo que los motivó a salir a las calles a marchar. Nosotros somos del movimiento salvadoreño país, somos un movimiento venido desde la diáspora, especialmente de los Estados Unidos. ¿Qué le mandan a ustedes? Que se haga justicia en este país, que no haya dictaduras, no al bitcoin, que no pisoteen más a nuestra gente. Nuestra gente necesita que se les respete, que se les den lo que merecen. Ellos pusieron a alguien en el poder y nos han defraudado. No es posible. Debemos nosotros que cambiar todo ese sistema. Nuestra gente está siendo más pisoteado que nunca y no lo vamos a permitir. Porque nosotros tenemos años, tenemos historia de estar defendiendo el país. Hace 40 años marchamos de la misma forma, hemos marchado muchas veces porque cada vez que el país se ve amenazado de que se pierda la democracia y se pierda la república, tenemos que defender al país. Veteranos de guerra, sindicatos, jueces, abogados, organizaciones de la sociedad civil, médicos, estudiantes, entre otros, fueron parte de los sectores que se hicieron presentes a las marchas. Casi al final de estas concentraciones, algunos manifestantes empezaron a dañar el cajero electrónico Chivo, instalado en la plaza Gerardo Barrios, como una muestra de descontento ante la reciente aprobación del bitcoin como moneda de curso legal en el país. Además de otras acciones implementadas por el órgano ejecutivo. Algunos participantes de estas marchas denunciaron que estos actos fueron cometidos por personas infiltradas a las protestas. Para ITV Noticias, Luis Escobar.